Aumento de la matrícula estudiantil, creación de oferta educativa de licenciatura y posgrado y una inversión de 88.5 millones de pesos en infraestructura educativa son algunos de los datos presentados por el rector Heriberto Grijalva Monteverde como parte del informe de actividades 2015-2016. Entre los aspectos dados a conocer, Grijalva Monteverde destacó que la matrícula estudiantil se incrementó a 29.523 alumnos, de los cuales 28.309 son de licenciatura, 1.214 de posgrado, 10.280 en cursos de idiomas y 680 en talleres de arte, ubicados en un total de 110 programas educativos, 48 de licenciatura, 48 de posgrado, 10 de cursos de idiomas y 4 de artes. Aumentó a 41 el número de licenciaturas acreditadas por su calidad educativa y a 30 los programas de posgrados reconocidos por su excelencia en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Pasó a 555 el número de maestros de tiempo completo con grado de doctor, lo que representa un aumento del 8% y en 5.2% los investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, de tal forma que actualmente 303 científicos forman parte de este padrón y se concluyeron 238 proyectos de investigación, mientras que en la parte de extensión de servicios se brindaron un total de 13.186 servicios a través de los diferentes bufetes, consultorías y centros de atención de la Alma Mater, desde análisis de minerales, traducciones, análisis clínicos y nutricionales, solo por citar algunos. En la parte de obras se concluyeron 109 construcciones de ampliación, remodelación y adecuación de infraestructura que apoya la actividad académica, mientras que en lo relacionado a la infraestructura de cómputo se adquirieron 521 equipos más de cómputo y se incrementó la capacidad de conectividad. Todo este esfuerzo fue reconocido durante el período citado al recibir la universidad el distintivo vanguardia por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro reconocimiento fue la ubicación de la Alma Mater entre las 20 mejores instituciones de educación superior, entre públicas y privadas, por parte del diario El Economista y la Alianza América-Economía en el ranking 2016. Además, 39 premios y reconocimientos de tipo nacional e internacional. Grijalva Monteverde recalcó que la Universidad de Sonora tiene importantes avances y es necesario mantener la consolidación alcanzada y asimismo reconoció el trabajo de la comunidad universitaria en su conjunto.